Esta es una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral. Acto de proclamación del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2007-2013. Lectura del acta de proclamación a cargo de la doctora Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Elección presidencial 2006. Acta de totalización y proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En la ciudad de Caracas, el día 5 de diciembre del 2006, una vez examinadas por la Comisión Nacional de Totalización, las actas de escrutinio correspondientes a la elección de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, procedió de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, Ley Orgánica del Sufraje y Participación Política, y las normas para la totalización y proclamación en la elección presidencial, a totalizar los votos, obteniéndose el siguiente resultado. Candidato, Hugo Rafael Chávez Frías. 7.161.637 votos, que representan el 62.89%. Vistas los resultados anteriores sobre la totalización para la elección de presidente o presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral pasa a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33.6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, artículo 55.24 de la Ley Orgánica del Sufraje y Participación Política, y el artículo 21 de las normas para la totalización y proclamación en la elección presidencial del 3 de diciembre de 2006. En consecuencia, procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, titular de la cédula de identidad 4.258.228, postulado por el MBR, quien obtuvo la mayoría de votos válidos en esta elección, resultando electo para un periodo de seis años de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queda el candidato proclamado como presidente de la República para el siguiente periodo de la Constitución. Señoras y señores, buen día. Estamos en el auditorio del Consejo Nacional Electoral, motivo del acto de proclamación del candidato Hugo Chávez a la reelección presidencial para un nuevo periodo constitucional de gobierno 2007-2013. En este momento, acabamos de escuchar la lectura del acta de proclamación por la doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Al presidente de la República, comandante Hugo Chávez. Gracias. 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 Y estamos observando a través de las imágenes que nos ofrece la televisión venezolana y que cubre casi todo el territorio de la universalidad de países, amigos, que nos escuchen o nos ven a través de la red nacional de radio y televisión, en el momento cuando se firman las actas correspondientes para darle... Entrega del acta de proclamación al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Efectivamente, allí observamos cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral le hace entrega al presidente Hugo Chávez del acta de proclamación. Entonces, oficialmente, queda proclamado el ciudadano Hugo Chávez, presidente de la República, reelecto para su nuevo periodo de gobierno que comenzará el 10 de enero de 2007 y culminará el 10 de enero de 2013. Saluda después de haber recibido el acta de proclamación a la directiva del Consejo Nacional Electoral a través del cual se ejerce el poder electoral. Muestra al público el acta de proclamación y recibe el aplauso... Al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a ocupar el sitio de honor en el presidio. Y en este instante, entonces, es invitado a ubicarse en el puesto de honor a la derecha de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, como efectivamente lo está haciendo el pueblo todo de Bolívar saluda y felicita al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, por haber obtenido la mayoría de los votos válidos durante el proceso comercial 2006. Como lo establece la Constitución Nacional, artículo 228. Invitamos a ocupar sus asientos a las distinguidas autoridades. La elección del presidente de la República se hará por votación universal, directa y secreta, de conformidad con la ley electoral, por supuesto. Palabras de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional. Ciudadano Omar Mora Díaz, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Clodosvaldo Rusián, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Ciudadano Germán Undaraín, defensor del pueblo. Ciudadano José Vicente Rangel, vicepresidente ejecutivo de la República. Ciudadana Yanés Hernández, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano Germán Yepes, rector electoral. Ciudadana Sandra Oblitas, rector electoral. Ciudadano Vicente Díaz, rector electoral. Ciudadano Miguel Villarruel, secretario general. Ciudadana Carmen Estevin, consultora jurídica. Ciudadanos ministros y ministras presentes, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Ciudadanas, viceministras y viceministros. Ciudadanos gobernadores y alcaldes presentes. Ciudadanos oficiales, generales y almirantes integrantes del alto mando militar. Ciudadanos representantes de las organizaciones con fines políticos y comandos de campaña. Ciudadanos representantes, señores y señores, señores y señores, señores y señores. Ciudadanos representantes de las organizaciones con fines políticos y comandos de la República. Señoras y señores, señores y señores, señores y señores, señores y señores, señores y señores y señores. Es un inmenso júbilo para el Poder Electoral el acto que estamos llevando en el día de hoy. En primer lugar, queremos extenderles nuestras más calurosas felicitaciones a todos los hombres y mujeres del Poder Electoral que trabajaron incansablemente para llevarle al país un proceso electoral que fuera transparente, confiable, rápido, eficiente y de buena calidad. Y eso fue lo que tuvimos el 3 de diciembre. Queremos felicitar también a los miembros de mesas que son ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber constitucional establecido en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral que acudieron desde el día viernes temprano en la mañana para instalar todas las mesas y lograron batir el récord de otros años de instalación y lograron abrir las mesas electorales el día domingo con una gran apertura antes de las 8 de la mañana. Para ellos, nuestro especial agradecimiento y el agradecimiento del pueblo venezolano. También queremos agradecerles a las operadoras y operadores de nuestra plataforma tecnológica que antes de las 6 y media estaba el 100% en sus puestos de trabajo. Para ellos y ellas, nuestro especial agradecimiento. Queremos asimismo también agradecerles a todas las candidatas y candidatos que compitieron en esta contienda electoral. Y asimismo, también queremos felicitar a las personas que ganaron, a todas las personas que apoyaron al candidato ganador. Pero también, especialmente, queremos felicitar a todas las personas y todas las personas que acudieron y votaron por los otros candidatos que llegaron en segundo, tercero y en todos los otros lugares. Todos ganaron. Venezuela ganó. El pueblo entero, el poder electoral, todas las candidatas y todos los candidatos deben sentirse felices, como nos sentimos en el poder electoral, por esta gran manifestación de una vez más de democracia, de tranquilidad, de alegría que el pueblo de Venezuela le dio al mundo. Finalmente, especialmente, un gran agradecimiento, un gran saludo al pueblo de Venezuela que acudió desde tempranas horas de la mañana, como lo habíamos dicho, con gran tranquilidad, con mucha paz, una vez demostrando que Venezuela es un pueblo con una profunda vocación democrática. Y los invitamos a todos y todas, especialmente a los candidatos, a las candidatas que participaron, a las organizaciones con fines políticos que apoyaron y respaldaron una opción u otra opción, para que todos escuchemos lo que el pueblo se pronunció, lo que dijo el 3 de diciembre. Una participación de las más bajas que hemos tenido en los últimos años. Y todos nosotros, toda Venezuela, debe escuchar lo que el pueblo soberano dijo en este acto soberano de votación el 3 de diciembre. La abstención más baja. La abstención más baja y la participación más alta. Así que, felicitamos, felicitamos al pueblo de Venezuela, como dije anteriormente, que fue el que habló. Escuchemos todos la voz del pueblo que soberanamente se expresó en este proceso electoral del 3 de diciembre, con esa masiva participación. Ganó Venezuela, ganamos todos. Muchísimas gracias. Así que, pues, en las palabras de la doctora Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, felicitando en primer término al personal de esta institución que ha intervenido en el proceso comisial, al pueblo entero por su civismo, especialmente a los electores y al presidente de la República.